Esto es Hechos Internacionales Bienvenido al lugar donde puedes encontrar diariamente la más variada e interesante información sobre lo que acontece en Venezuela y en el mundo Hoy como siempre te traemos información sumamente importante Y en una de las primeras noticias de interés hablaremos sobre el infarto que le dio al abogado de uno de los presos políticos más importantes del régimen de Nicolás Maduro en pleno juicio Te hablamos del abogado de Juan Regense quien suponemos que debido a la alta presión en la que se ha visto sometido en los últimos días Gracias al ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia le ocurrió este terrible suceso sobre el cual te estaremos contando el día de hoy Y hablando de presos también te contaremos todos los detalles sobre la impactante declaración de la ministra de Asuntos Penitenciarios de Nicolás Maduro Iris Valera y su novedosa idea con la cual pretende colapsar las cárceles venezolanas No te podrás imaginar su propuesta Pero no te haremos esperar para conocer el desarrollo de estas interesantes noticias Así que de inmediato vamos a comenzar Según información de El Diario, Joel García, abogado de Juan Regensen, sufrió un infarto este lunes durante el juicio del diputado Exclusivo Joel García, abogado del diputado y preso político Juan Regensen, sufrió un infarto ayer durante el juicio Postió en Twitter Más tarde fuentes informaron al medio que García fue intervenido quirúrgicamente y se encontraba fuera de peligro En horas de la noche desde el lunes 16 de diciembre se desarrolló una nueva sesión del juicio de Regensen El juicio ilegal de Regensen continuará este 18 de diciembre a las 11 de la mañana Nuevamente fue negado el acceso de familiares parlamentarios y cuerpo diplomático acreditados en el país Escribieron sus familiares desde la cuenta de Twitter del parlamentario Y a propósito de la situación de los presos de Venezuela La ministra para los servicios penitenciarios Iris Valera En entrevista para Venezolana de Televisión Indicó que la Asamblea Nacional Constituyente que se debería incorporar a la Constitución Las penas perpetuas La retroactividad de la ley penal habría que revisarla Dijo Yo propondría aplicar penas perpetuas en el país No puede ser que los delitos cometidos por Donald Trump y Juan Guaidó por el bloqueo queden impunes ¿Dónde está toda la gente que ha muerto a causa del bloqueo? Señaló La titular respecto a las sanciones en su contra expresó A mí métanme en cuanta lista hay, sancionenme un millón de veces Mientras Valera da estas incongruentes ideas Las denuncias por la falta de alimentos se reciben a diario Los presos que hoy habitan las cárceles del país Y son repetitivas en varios centros penitenciarios del país El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones Ha estado evaluando y monitoreando la situación Y aparentemente están aplicando las mismas acciones en cada uno de los recintos carcelarios Como si fuera parte de una política de estado No tenemos comida Nos dan una arepa tan delgada como un CD y sin nada Nos dan agua de caraota o agua de pasta Este parece ser el menú que dan en las cárceles que están bajo régimen penitenciario en Venezuela Según lo denunciado por los presos y sus familiares al Observatorio Venezolano de Prisiones A través de fotografías y videos Los privados de libertad han demostrado cómo es su alimentación diaria Por lo que se tienen pruebas suficientes para presentar ante los organismos internacionales En el centro penitenciario David Viloria y la comunidad penitenciaria Fénix Ambos ubicados a escasos metros entre sí en el estado Lara Se conoció que la situación actual es crítica Los reclusos tienen semanas denunciando la falla en la distribución de alimentos La primera afectada fue Fénix Y desde David Viloria conocida como la cárcel de Uribana Les pasaron alimentos para tratar de solventar ese día Pero las fallas continuaron y el alimento ha sido muy escaso en ambos penales Una sola comida al día nos dieron aquí hoy en Fénix Expresaron los presos este fin de semana Mientras en Uribana denuncian que supuestamente Funcionarios les están cobrando por darles una ración de comida 60.000 bolívares sería el monto mínimo para ello Según explicaron al Observatorio Venezolano de Prisiones Entre Fénix y Uribana existe una población de al menos 4.500 reclusos Contabilizando a las mujeres que se encuentran en los anexos Esta sería la población afectada Aunque los internos saben que existe un grupo de presos con más privilegios que otros Pero se trata de pequeños grupos que no representan la mayoría de la población penal En el área de mínima seguridad del Centro de Formación para el Hombre Nuevo El Libertador Conocida también como cárcel de Fénix o Tokuyito Pues se encuentran en el mismo complejo penitenciario ubicado en el estado Carabobo También han hecho llegar denuncias de la mala alimentación En el complejo penitenciario de Aragua, Tocorón Específicamente en la Torre Administrativa Es el único lugar donde está implementado el régimen penitenciario Y es precisamente donde falta la comida Agua de pasta, un pedazo de auyama o patilla Serían los alimentos que recibieron la semana pasada estos presos Las mismas denuncias se extienden al estado Bolívar Pues los recursos del Centro Penitenciario de Oriente Conocido como cárcel del Dorado Hicieron la misma denuncia sumado a que le siguen suministrando agua del río Cuyuní El cual está contaminado Son cinco penales en total desde donde los presos han alzado sus voces para pedir auxilio Pues aseguran que los están matando de hambre Según lo que han relatado al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones Se sienten desesperados Son muchos que están débiles debido a la inadecuada alimentación Situación que ha generado quebrantos de salud Y proliferación de enfermedades como la tuberculosis Cada vez que los visitan las madres, esposas y hermanas de los reclusos Los describen como unos zombies Porque han rebajado de 10 a 30 kilos en pocos meses Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones Manifestó que la situación es preocupante Esto pareciera que se ha convertido en una política de estado Mienten al decir que los presos tienen sus tres comidas al día Y una alimentación balanceada Porque no es así Una arepa pura en agua de pasta, caraota o arroz No se le puede llamar una alimentación balanceada Recalcó Una vez más, la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones Hizo un llamado al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo Para que investigue qué está pasando Ahora son los presos de cinco penales distintos que alzan sus voces Pero recordó que la semana pasada Los privados de libertad del rodeo 3 En el estado Miranda Iniciaron una huelga de hambre por falta de comida Días atrás pasó en el centro penitenciario de Occidente CPO en el estado Táchira Quienes denunciaron a través de videos Que les escondían los alimentos Por último, Girón lamentó Que ninguna situación ha sido investigada hasta ahora Tan solo se han efectuado traslados de un penal a otro Pero ninguna autoridad ha sido objeto de investigación En conclusión Los presos del país están siendo tratados como animales Y les han sido violentados todos los derechos humanos Por cierto Que la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet Actualizó nuevamente su informe sobre Venezuela Y en esta actualización incluyó La masacre de Ikabaru Y el despojo ilegal de la inmunidad parlamentaria A otros cinco diputados de la Asamblea Nacional A través de su cuenta en Twitter El diputado Miguel Pizarro detalló Cada uno de los temas abordados por el Organismo de Naciones Unidas Entre los puntos más llamativos Se encuentran la situación en el arco minero Y la proliferación de grupos armados en la zona Entre el 22 y el 23 de noviembre En la comunidad de Ikabaru Ubicada en el territorio indígena Pemón Fueron asesinadas ocho personas con armas de fuego Incluyendo un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana Un indígena Pemón y un adolescente En los últimos tres meses Mi oficina ha realizado nueve visitas a centros de detención Entrevistando a más de 70 personas Reitero la solicitud de visitar los centros de detención De los servicios de inteligencia civil y militar en el corto plazo Mi oficina ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad Que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud Retrasos judiciales Falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación O falta de excarcelación por cumplimiento de pena Insto a las autoridades a liberar incondicionalmente A todas las personas detenidas Por motivos políticos Incluyendo a militares Reitero mi llamada Para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones Del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria Y en consecuencia se otorgue libertad plena Al diputado Juan Recense Arroba Juan Recense A pesar de que en octubre se decretó Un incremento del 375% del salario mínimo Este ha perdido su poder adquisitivo Frente a la canasta básica alimentaria En un 72.5% Desde principios de 2019 El salario mínimo solo cubre actualmente El 3.5% de la canasta básica alimentaria Continúan las fallas de los servicios públicos Mi oficina realizó Una visita a Maracaibo En la que constató Las larguísimas colas para comprar combustible Y los cortes prolongados y reiterados de electricidad Que además afectan al suministro de agua Con estas innumerables denuncias Terminamos por el día de hoy Esto fue Hechos Internacionales Recuerda, comenta, comparte y dale like Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!